Instituto de Educación Distrital, Juan Francisco Berbeo, Aulas de Apoyo Pedagógico, Taller Especializado Diseños de Productos en Tela, Docente de Telmón y Calvengas. Producto número 3. Delantal de Cocina. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son Tela de acrón gruesa estampada con motivos de cocina hilos de coser y bordar, aguja de coser, alfileres, tijeras de papel y de tela. Paso número 1. Lo primero que vamos a hacer es ciznar los moldes en cartulina y cortarlos. Como podemos ver en esta imagen, en uno solo que será el cuerpo del delantal, vamos a marcarlo tal y como dice el molde. Una vez en tela y tela doble, son los títulos que debes copiar exactamente en el mismo lugar que en el molde que vimos en la imagen. Ahora, para el paso 2. Vamos a pasar el molde a tela y recortarlo. Este paso debe ser cuidadoso, así que escucha con atención. Bueno, ahora para copiar el molde en la tela, se tiene que extender la tela en una superficie un poquito más grande como una mesa y se va a doblar esa tela. No toda, sino se va midiendo, que tiene que doblar teniendo presente el molde que acaba de copiar y que ese molde, cuando se coloque sobre la tela, específicamente, tenga un espacio suficiente para poder ser trabajado. Mira, aquí me queda corto, ¿se dan cuenta? Mire, es que quiere decir que tengo que doblar un poco más la tela para poder poner el molde sobre ella. Una vez que ya tienes la tela doblada, se coloca el molde para ciznarla en la tela. Bueno, ya cuadré el molde sobre la tela. Si se dieron cuenta, mira, de tal manera que no desperdicio. Y donde dice tela doble, muy importante eso, es donde está el doblez de la tela, mirenlo. Está el doblez de la tela porque este es la mitad del molde de nuestro delantal. Entonces, yo la coloqué bien arriba, ya le coloqué alfileres para poderla ciznar. Y aquí en la parte de abajo, pues, me sobra una parte. Desen cuenta lo siguiente. Yo cuadré la tela de tal manera que los cocineros, que tienen ustedes, todos tenemos cocineros, queden mirando hacia la parte de abajo. Si yo corto la tela así, quedan torcidos. Si yo los corto la tela para acá, quedan patas arriviadas. Entonces, importante que cuando coloquemos nuestra tela, esta tela tenga un orden. Y el orden es que todos estos cocineritos vayan mirando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, voy a ciznar para luego cortar. Verificando que la tela esté bien colocada, se cizna y se corta. Bueno, cuando se ha terminado de ciznar, en la tela, para que no se me corra cuando estoy cortando, voy a asegurar con varios alfileres, de tal manera que cuando corte, no se me esté corriendo la tela mía. Si se dan cuenta, estoy utilizando mi alfiletero de mano, que es bastante útil para hacer este trabajo, de colocar alfileres alrededor, para que no se me vaya a correr. Antes de cortar, ¿qué hay que verificar? Verificamos que hayamos puesto correctamente el molde y vayamos a cortar, porque después de cortado no hay como volver a coserlo. Si se dan cuenta, aquí va a quedar la parte de arriba de nuestro delantal, y esta parte que es doble, se dan cuenta, cuando lo abramos, nos vamos a dar cuenta que está en la mitad, y cuando lo abramos, tenemos el delantal completo. Ya verifiqué que está doble la tela aquí, ya verifiqué que puse bien, y ya marqué que tengo los alfileres correctamente puestos, y ahora sí, voy a hacer el corte de la tela. Ya sabemos que se abre la tijera y se va dando un corte fino de nuestra tela. Así queda el delantal al cortar. Recuerda que está doblado en la mitad. Y así se ve al desdoblarlo. Ya que tenemos eso listo, vamos a recortar las tres tiras como dice en el molde. Tomamos el metro y medimos en tela estas tres tiras. Recuerda, son dos tiras de 70 cm x 10 cm, y una de 60 cm x 10 cm. Es importante que no desperdicies tela, porque la vamos a necesitar más adelante. Primero, hacemos las dos tiras más largas. Ya hemos cortado las dos tiras de 70 cm x 10 cm, y una tira de 60 cm x 10 cm. Fíjese en que las tiras las corté siempre mirando, que los cocineros miren hacia abajo. Esta telita tiene una característica, es que nos ayuda mucho las rayitas que tienen para hacer el corte. Entonces siempre cortemos de la esquina, como les dije, hacia el centro, de tal manera que no desperdiciemos tela. Doblamos la tela que sobró. Después de tener todo cortado, seguimos ahora con el paso 3. Vamos a coser el cuerpo del delantal y las tiras. Comenzamos con el cuerpo del delantal primero. Bueno, cuando ya hemos cortado todo nuestro delantal, vamos a hacer un doblez a todo alrededor de este delantal. ¿Cómo hacemos el doblez? Por eso necesitamos alfileres. Cogemos y, ¿se dan cuenta que esto tiene cuadritos y rayitas? Estos nos van a servir de guía, esas rayitas y estos cuadritos. Entonces yo voy volteando por el revés y cuento dos cuadritos. Mira, uno y dos que son los que voy a doblar. Doblo primero un cuadrito y luego doblo el otro cuadrito. Entonces voy colocando alfileres cuando realice estos dos dobleces. Vuelvo y lo repito como es. Mira. Voy doblando un cuadrito y luego volteo ese cuadrito para que se acabo de doblar. Le voy colocando el alfiler. Listo, continúo. Cojo un cuadrito, lo meto y volteo el otro cuadrito y voy colocando el alfiler a todo alrededor de esta costura que estoy haciendo. Sigo acá, doblo un cuadrito, mira, y luego ese cuadrito vuelvo y lo doblo. Aquí ya son dos cuadritos y coloco los alfileres todos alrededor. Vamos a necesitar varios alfileres, sí, porque no es una... Yo creo que necesitamos como unos más de 20 alfileres. Mira, sigo. Voy llevando a cabo el doblez que necesito. Sigo. Hago este doble doblez. ¿Por qué hacemos este doblez? Porque no tenemos sesgo. Si tuviéramos sesgo, lo colocábamos directo el sesgo, pero no hemos aprendido todavía a colocar sesgos. Entonces, por eso estamos haciéndolo todo con la tela que tenemos. Miren, cuando llego a la punta, tengo que tener presente lo siguiente, que ahora me toca doblar en la parte que continúa. Y hago lo mismo, mira. Doblo una vez. Tengo que correr este alquiler porque me quedó muy pegado. Y cuando he doblado la primera vez, doblo la segunda vez. Para que queden los dos cuadritos organizados. Y ahí sí coloco este alfiler que me va a ayudar a que la costura no se me corra. Si no tienes esa cantidad de alfileres, lo que haces es dobla la primera parte. Ahorita te voy a enseñar cómo se va cosiendo. Entonces, cuando termines los quitas y sigues con el otro lado. Entonces, mira. Aquí ya voy doblando otra vez un cuadrito, una rayita. Que son rayitas las que tengo aquí. Que están conformando estos cuadritos. Y voy colocando aquí en esta parte el alfiler que me está asegurando la costura. Y continúas así sucesivamente todo nuestro delantal. Y como veremos en la siguiente imagen, así queda con el borde completo con alfileres. Ahora vamos a coser el cuerpo del delantal. Seguilvana primero. Para iniciar a coser el delantal, lo hacemos por el revés. Y vamos a hacer primero un pespunte. O sea, un meter y sacar, un meter y sacar por todo alrededor del delantal. Para poder fijar la puntada. De tal manera que después lo podamos hacer en hemes. Mira, es meter y sacar. No más si no es. Puntada larga. Y voy quitando los alfileres. De tal manera que esto me ayude para fijar la... Lo que hago acá es fijar esta puntada. Y me va a servir después para poder hacerle la puntada que tengo que hacerle. Entonces ya sabemos que por todo alrededor de la costura. Hacemos este pespunte, meter y sacar, meter y sacar. Ya hay vanado el delantal. Como veremos en la siguiente imagen. Continuamos a coserlo a mano. Con puntada máquina o puntada atrás. Bueno, cuando ya hemos terminado todo el hilván que hicimos en el delantal. Todo ya está hilvanado para que no se nos mueva la puntada que vamos a hacer. Vamos a comenzar. Yo voy a coser en... Con este hilo que es hilo de bordar. Pero si su merced no tiene hilo de bordar, lo puede hacer con hilo común y corriente de coser en el color que quiera, pero lo coloca en doble. El hilo es doble cuando es así, en hilo de coser, que es mucho más delgado, fíjense. Y cuando es en hilo de bordar, que es mucho más grueso, lo hacemos en hilo sencillo. No doble porque queda muy gruesa la puntada. El hilo que pueden escoger va de acuerdo como a los colores que su merced tiene también en este diseño de tela. Puede ser rojo, blanco, negro, azul. Yo escogí blanco para realizarlo. Entonces, ¿cómo se inicia? Vamos a hacer la puntada de máquina punto atrás. Colocamos... Iniciamos por debajo. Recuerden que siempre por debajo para esconder el nudo. Míralo. Ya lo escondí, el nudo que acabo de hacer. Y la puntada que voy a realizar es punto atrás o máquina. ¿Dónde lo voy a hacer? También cerca al orillo de la tela, porque por ahí fue donde dice yo el doblez, donde esta tela es doble. Entonces, comienzo. Meto y saco adelante. No tan adelante, para que no nos quede una puntada tan fea y se nos pueda desbaratar la costura. Me devuelvo otra vez al punto donde deje un poquitico atrás y vuelvo otra vez con puntada hacia adelante. Punto atrás o máquina. Si su muerte tiene máquina de coser, ¿qué haría? Pues con la máquina de coser pasaría todo alrededor de tu delantal en esta puntada. Miren, por detrás, por delante va quedando por este lado del revés. Este revés de la costura va quedando de esta manera y por este lado va quedando un punto seguido. Entonces, lo hacemos con mucho cuidado y seguimos nuestra costura con cuidado durante todo alrededor. Ya cosido el delantal, se quita el hilván. Bueno, ya terminada toda la costura, voy a comenzar a quitar el hilván. ¿Se acuerdan del hilo rojo que yo había colocado para poder, para que la costura no se me corriera? Entonces, mira, comienzo a quitar el hilván. Yo lo quito con la parte de atrás de la aguja que me puede llegar a servir. Si su muerte tiene desbaratador, también lo puede hacer, mira. Entonces, yo lo hago acá y voy retirando todo ese hilván que ya no voy a necesitar. Ahora comenzamos a trabajar las tiras que teníamos. ¿Se acuerdan que eran tres? Dos tiras de 70 por 10 centímetros y una tira de 60 por 10 centímetros. Las tres se le hace exactamente lo mismo. Se doblan por el lado del revés. Cuando lo hayas doblado por el lado del revés, comienzas a colocar los alfileres, lo mismo, para que la costura no se nos vaya a correr. Y vamos colocando distanciado los alfileres porque vamos a coser por el orillo esta tela. Vamos a hacer lo que se llama un entalegado. Cosemos por el revés, luego volteamos la costura y nos van a quedar las tiras que vamos a utilizar. Dos tiras son para la cintura y una tira es para la parte de la cabeza de nuestro delantal. Entonces, yo coloco los alfileres para que no se me corra la costura y comienzo. ¿Con qué puntada? Tú lo eliges. Yo la voy a hacer con puntada máquina o punto atrás. Su merced la puede hacer también en emes o festón, depende de la que se te facilite. Entonces, comenzamos nuestra costura. Ahora, mire, sellando una de las partes más angostas, sellamos acá y vamos a coserla toda, 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 toda alrededor, dejando este último huequito abierto porque por aquí vamos a devolver la costura. Entonces, comenzamos toda nuestra parte de la costura de nuestras tiras. Ahora, se devuelve al derecho la costura, como veremos en la siguiente imagen. Quedando las tres tiras listas para planchar. Y finalmente, se cose el borde que quedó abierto. Cuando ya se tienen las tres tiras cosidas, ahora hay que a plancharlas. ¿Para qué? Para que la costura quede mejor terminada y sepamos por dónde tenemos que coser. Entonces, su merced coge cada uno de esos tres tubitos que acabas de hacer, que van a ser las tiras. Lo doblas por el lado donde está la costura, donde la terminaste. Y comienzas a plancharlo para que de esta manera podamos saber cuál es el arco de la tira y podamos también comenzar a coserlas a nuestro cuerpo del delantal. Entonces, esta es una planchada con cuidado, mirando que la costura siempre quede bien doblada. O sea, quede en uno de los lados. Y cuando llegas a la punta, específicamente aquí en la punta que no cerramos, lo abres y haces un doblez de más o menos, uno mete, hay más o menos un centímetro. Cuando ha metido ese centímetro, le pasas nuevamente la plancha por encima para que quede marcado y por ahí vas a coser con la misma puntada M o con una puntada de máquina o punto atrás. Entonces, una, dos, mire, esta también ya está cerrada y esta ya la voy a planchar para meterle su centímetro y poder continuar con la terminación de nuestro delantal. Seguimos con el paso 4. Ahora, vamos a coser las tiras al delantal, a la pechera y a los lados. Recuerda, la tira más corta de 60 por 10 centímetros va en la pechera, se cose en la parte de arriba, en la esquina de cada lado. Y las dos tiras de 70 centímetros por 10 centímetros van al lado del delantal. Se coloca con alfileres y se cose al lado del delantal cada tiro. Se colocan botones también para adornar. Y por último, paso 5. Ya tienes terminado tu producto. Así queda tu delantal. Gracias y disfruta de tu producto final. Gracias. 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 Gracias.